Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, ya está disponible la nueva arma, la segunda arma de regalo de navidades que es la escopeta de trinchera 1897 Si, la mítica, la confiable, la mata alemanes, la descuartiza hombres esa que intentaron prohibir en la primera guerra mundial porque dijeron que estaba muy chetada Bueno, en fin, esta escopetita nos la acaban de meter aquí al juego, vale y entre otras cositas, para que la veamos con parada, hace menos daño que la 12G automática Si, esto no se quita, cojones Menos daño, bueno, hace un poco más daño que la 12G automática, pero menos que la Drilling y tiene el mismo control que la 12G, bueno, un pelín más que apenas se va a notar y la otra diferencia es que dispara más lento, dispara más lento que las otras dos escopetas a 100 balas por minuto en vez de las 138, por ejemplo, de la 12G y tiene dos balas menos, vale, en total cinco balas Vamos a probarla, a ver que tal anda Con esta escopeta tuvimos mucha diversión en Paz del Filuno aquí en el canal, con la típica serie de Mister Explosivos, vale porque la tenía la clase de asalto, aquí la lleva el apoyo, el apoyo no lleva dinamita, lástima pero una vez mejorada se le puede poner también la munición de posta perforante y aparte de eso, vaya franco tirador aparte de eso, se le puede poner bayoneta, al igual que en el del Filuno así que, bueno, este es el primer señor, acaba de probarla con un buen escopetazo en su bonita espalda, vale El objetivo bravo es nuestro Ve otro señor que se va a comer todo todo mi cañón, te vas a comer, tú y tus amiguitos que estáis aquí en finita mierda, se la han matado, me la han quitado y a ese también me la acaban de quitar bueno, ha matado bueno, a ver si el tonto del tanque atero, deja de disparar ya, que me está yo no le mato de un tiro y le hago 96 de daño en dos y él me mata de un tiramí típica mala suerte típica mala suerte, no, a ver típico de frase de todos los tontos tienen suerte, vale vamos a poner en calza, nos ha salido una racha buenísima y en delta ¿dónde estarán los malos? vale a más larga la distancia menos el daño, como es de esperar una escapeta le mira le he puesto el ring de escopeta por cierto que lo considero muy apto u apropiado atención, hemos perdido el objetivo Charlie soldados, hemos perdido el objetivo una lo bueno es que recarga rápido hay que me quemo habrá en paso a que me llego en esta escalera, me parece que hay fiesta que soy de tu equipo, que te has puesto muy nervioso te has asustado te has asustado 12-1, vamos con la escapeta 12-1 señores una oferta esto me ha dolido y no tengo salud pues no pasa nada yo te doy el rodeo ahora por detrás esto es, acércate error de novato gente consejo para el futuro si os está disparando un tío de escopeta no os acerquéis a él a más cerca estéis de él más daño os hace no, a ese no puedo hacer nada está a tomar por culo mi mejor opción es subir por aquí arribita bajar por el otro lado hacerle tristras por detrás oh, me ha pillado otro con la drilling si señor escopetas para la cosa 15-1 en oferta la madre mía escopeta de trinchera mítica además no sé por qué sinceramente pero a mí me encanta y me la ponen muy dura las escopetas que hacen la recana como estas de bomba escopeta de su puta madre tío mega el notas tiene dos tiros le he tenido que dar a la brandilla estas que me ponen me ponen muchísimo es amor cada vez que hace ese sonido es en plan va a morir alguien vas a morir en plan terminator sal yo nada baby me entendéis no hey ese me mata ese me mata a esa distancia 13 de daño le he quitado es normal es una escopeta vamos a ver hay que estar de cerca porque por cierto no se le pueden meter al inicio de la partida si le pudieran meter especializaciones para ir mejorando por el curso de la partida pues menos mal que le estaba disparando al asesillo el enemigo tiene el objetivo Charlie vamos a liarla rotura de piernas mira dos combatos juntos hijo de tu puta madre hijo de tu puta madre y me mata uno por la espalda bien genial maravilloso estupendástico superhali fragil que hijo de tu puta madre me ha entendido perfectamente verdad no se como va del tío ha tenido que bajar con un paraguaboloto vale es la única explicación lógica pero tío si ya está muerto bueno este no ahora que la escopeta mata cuando quiere porque se está medio metro completamente quieto le mete un tiro le mete la guardasca y el cabrón va y no se muere y le ha tenido que dar dos a ver si no me intenta revivir que no van a matar los dos hay un francotereador ahí en el puente si se nota que eco se ha perdido que rabia me da encontrarme un tío y que se gire y con un arma tan lejana si no se llega a girar de donde estaba mirando o llego a ir por otro pasillo pero bueno no pasa nada es lo que tiene la escopeta vamos 26 habíamos empezado 15-1 pero a ver no voy a acabar 63 ¿sabes? sería una proporción estupenda para la escopeta pero es que voy a escopeta hay que ser realistas cualquier enemigo medianamente bueno o cualquiera puta rata de mierda escondida de tumbada detrás de un puto coche debajo de la escalera y escondido mírale y no se mueve no se mueve rata cazada señoras y señores tenemos una rata cazada que está ahí campeando está haciendo camping está haciendo camping en la escalera y oh puta esto cabrón esto es conquista hay que conquistar objetivos y el tío que hace pues tumbarse en una escalera compadre tumbarse en una escalera que es muy útil sano y divertido ¿vale? es para toda la familia es family friend ¿vale? 23-7 objetivo alfa perdido joder el puto franco tío del fondo me tiene que salir me tiene que salir un amiguito este me cago en la puta el amiguito y también mata al compi pero tío macho que le da hasta un escopetazo le tenía así tocadito manco bueno a ver mis compis son manco ¿vale? uno acaba de empezar a jugar de poco y el otro anda pues por allá a ver que hay alguien por aquí mira viene uno por aquí por los vagones dos ese es listo decidió no estar en cárcel es un escopeta pero claro no puedes estar siempre así yo te curo hombre yo te curo además que tienes tetas así te toca un poquito ahí me diréis pervertido es un guarrete si a ver se le ha acabado el día es un muñeco virtual atención hemos perdido el objetivo en la vida real si estuviera buena pues no antes le pito la copita y perda el objetivo está perdido un tanque me mata no hombre tío no he podido matar al sniper este tres veces pero me he puesto nervioso porque me ha pegado sinceramente me he pegado un susto cuando se me ha disparado el chaval este no sabía donde coño estaba y me ha asustado vale pero tío también venga hombre mi último escopeta no he contado o que 3010 señoras y señores con la todopoderosa 1897 de trinchera y porque lo único que tengo de explosivos es el antitanque así que no sé si ha vuelto mister explosivo porque no tengo explosivos entonces si no si a ver si se llama mister explosivo si no tienes explosivos Tyson ¿ha vuelto mister explosivos? no bien respuesta correcta me matan me curgen aquí me voy a quedar tenéis que cruzar hablando pero me he cargado a vuestro amigo que vigiraba el río y ahora Tyson está aquí y ahora Tyson está aquí y ahora estoy en casa en vuestra casa detrás de vuestras líneas en vuestra espalda y tenerlo claro voy por vosotros te he visto te he visto tranquilo te he visto te he visto a ese no le he visto que está en el puente hay algún médico aquí voy a morir me muero mira mi mano ensangrentada voy a palmar ayuda has tardado tanto chaval que al final ha llegado uno y se ha aprovechado de que estamos enteros en el suelo ahí cogiditos de la mano es que es normal coño la ha matado se ha ido ha vuelto encima no ha asegurado el edificio pero bueno bueno a ver vamos a sacar el objetivo se está quemando mi fuego al final sin cabeza tengo un asunto pendiente con este sin cara me evito la cirugía plástica ahora señor una mina ya leí había un tío escondido ahí confirmando edificios acabo en la puta mala suerte que he mirado para la derecha por si había alguien en esta habitación en la que cae justo entraba en el tío por la puerta y ahí he perdido la iniciativa del ataque pues ya tengo la jopeta a nivel máximo bueno a nivel 4 para poner las especializaciones eso es bueno lo malo es que no las puedo poner ahora para mejorarlo todavía más o sea pero vaya me está saliendo muy buena partida para ir a escopeta solo y si a eso le sumamos ¡polición! ¡soltado! ¡madre tío! ¡madre tío! ¡como parte esto! me la juego por el exterior ¡ay! la jugada por el exterior no se me había se ha quedado nada de vida se ha quedado nada de vida la S-47-13 y la verdad es que voy a empezar a utilizar la pistola antitanque que es lo único que tengo de explosivos manda por detrás entre dos me ha notado ese la verdad es que mi personaje da un poco de miedo porque va con la máscara la máscara equipada esta blanquecina ¿vale? con todo el traje verde y parece que es ¿cómo se llama el tío este de la máscara de hockey? ¿sabes? se parece al tío de la máscara de hockey ¿vale? Jason ¿no? no, Jason yo creo que para el enemigo ver un tío como yo que se acerque con este personaje con esta máscara en concreto ya sabe que es que le voy a dejar sin cara de un escopetazo ¿sabes? lo veo comprensible normal parece que mi equipo recupera Delta vamos a echar una colaboración en la bandera de Charlie porque a Charlie le gusta la escopeta ¡Charlie! ¡Charlie! estoy rodeado este se llamaba Danik no Charlie pero casi dos escopetazos uno en la cara 55 de vida porque estaban de otra es una cobertura que gana desbloquear los flechetes a través del coño pero no puedo en el curso de la partida si no se lo hubiera matado y mi matanza sería máxima van 50 kills 50 50 no sé cómo describirles pacificados sodomizados me tienes que pillar con la pistola socio médico 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 no esa es la obsesión de revivir y no mirar antes dime que aparecer uno por los vagones joder tenía que haber seguido con mi día original que era irme bajar por la escala y meterme en Charlie he visto el del vagón y digo hay que matar a ese y justo aprovechar para subir vámonos dos veces el mismo por la estupidez esa esta guerra muerto mis cojones por aquí hay otro más en la puta esquina en la puta esquinita en la puta esquinita ladies and the alien man en la puta esquinita está el tío escondido le vamos a quemar escuchadme bien estamos perdiendo el objetivo delta perdona perdona que falso que falso pero que falso que le he dado de hiera y le he quitado 83 de vida y el me mata a mi de un solo tiro osea el me de un solo tiro yo le he quitado 83 porque mi bala le da en el hombro me cago en la puta que falso colega casi hemos ganado ya se rió cuatro tiros 80 de ahí sinceramente manda huevos sinceramente a veces manda huevos la jopeta a ver a ver que lo veo normal para que la gente luego nos diga que está muy rota teniendo eso en cuenta lo veo normal porque ya a ver va bastante bien el objetivo bravo está perdido la escopeta de por sí ya va bastante bien uy estamos muertos no me esperaba ese tío como el v1 no lo di porque si no a ver que llevo 54 kills entre otras ambas escopetas vale y la escopeta no la tenía mejorada a tope o sea mejorada a tope vamos a echarle como mucho 7 kills más ¿sabes? tampoco mucha diferencia pero 7 kills más de los que se han puesto en fila antes con pinto y demás me voy a poner que llevara 62 kills y luego la bayoneta puede que uno más se ha cao se ha cao 5 tickets esto se acaba encima tiene un v1 patetiquísimo con el que no han matado a nadie queda un ticket se acabó la partida señoras y señores la escopeta de trinchera 1897 es amor es amor 55 kills espero os haya gustado ya sabéis dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo o al directo de esta noche y hasta el próximo vídeo